Y el viejo lón, ¿puedes cómo se ve? ¿Ves? Y lo más, ¿eh? ¿Le gusta eso? En las ondas Él sabe, querido, cuando me habló me dijo ñao que lo metiera, ¿eh? Mira esa meta en solos ¿A poco va a poder él así? ¿Eh? Un pato de fuera Ay, amigos, amigos Amigos, pues tú le habías hoy uno baby, ¿sí? ¿Qué es eso? Te espantó Tú le habías hoy uno baby, yo chiquito No tienen el año, ¿eh? ¿Verdad? ¿El viejo lón? ¿Cuánto está grande? Según dicen que son babies hasta cumplen cuatro años Mentalmente, pues Vamos